Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito con tu le quedaré Combinado con su mítico loca, pues que bien se ve Mi noticia en su cintura Cuando bailas a los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy calatina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras y las que no están bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Me, you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu convivente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas en vida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan Hace tiempo Muévete, muévete Báilaló, balaló La noche está para un reggaetón Lento, de esos que no se bailan Hace tiempo Muévete, muévete Báilaló, balaló La noche está para un reggaetón Lento, de esos que no se bailan Hace tiempo Que quiere eso Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito con tu le queda bien